te presentamos el soporte de escritorio para tablet al abrir la caja encontramos el tubo que será la columna del soporte la abrazadera donde colocaremos la tablet también encontraremos la base del soporte el desarmador y el manual que nos servirá para el armado en la abrazadera encontraremos una almohadilla de esta manera evitando dañar la tablet apretando esta perilla podemos regular el tamaño de acuerdo a la tablet y apretando la misma perilla le bajaremos a su lugar inicial la base cuenta con unas almohadillas que evitará que se dañe y se deslice en el escritorio ponemos el tubo a la base ahora la prensa de esta manera desajustando en este lugar podemos inclinarlo teniendo una mejor visualización en la tablet después lo ajustamos asegurando la inclinación en la parte inferior encontramos un perno el cual lo ajustamos para un mejor pensado ponemos la tablet en el soporte teniendo un movimiento variado y un giro de 360 grados ajustando en este lugar mantendremos firme el soporte y esa fue la instalación con montage